A pesar que ya quedó fuera de la contienda de la segunda vuelta, César Acuña sigue haciendo noticia Luego de que el ex candidato presidencial de Alianza para el Progreso revelara este martes que ya se vacunó contra la COVID-19 durante su viaje a Estados Unidos Cuando estaba en campaña dije que seré el último en vacunar Pero como los queruanos no me dieron la oportunidad de pasar la segunda vuelta, ahora ya me he vacunado No espero nada y estoy desilusionado Por el momento Acuña ha dado su respaldo a la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori La promesa de Acuña nuevamente fue quebrada Aunque ya confirmó su voto a favor de Keiko Fujimori, Hernando de Soto sigue haciéndose el difícil Ahora aseguró que aunque votará por ella, eso no significa un respaldo a la postulación de la lideresa naranja en segunda vuelta El economista continuó poniendo condiciones para apoyar de forma incondicional a la candidata Sostuvo que la heredera del chino debe comprometerse a ejecutar un programa inclusivo que incorpore el 75% del país Que se encuentra en la informalidad En ese sentido aseguró que no le regalará el voto a su amiga Keiko, sino que piensa cobrárselo alto No en el sentido de participar en el gobierno ni repartija, dijo de Soto Sino para que suscriba los acuerdos de Alberto Fujimori entre 1990 y 1993 de incluir a los peruanos Parece que Hernandito extraña los 90 Decenas de estudiantes de Medicina de la UNSA y Católica de Santa María Protestaron en el frontis de la Gerencia Regional de Salud exigiendo también ser vacunados contra la COVID-19 Al igual que el resto de profesionales de salud Ellos empezarán su internado el próximo mes en diferentes centros de salud y hospitales Y entrarán en contacto con el virus, por lo que corren riesgo de infectarse También piden un estipendio por su labor La protesta ocurrió en varias regiones del país El Ejecutivo publicó el decreto supremo que autoriza el retiro del 100% de la CTS depositada en el sistema financiero local La norma fue aprobada por el Congreso como un paliativo para la caída de ingresos familiares por el COVID-19 Las entidades depositarias de la CTS tienen un plazo no mayor de dos días hábitos para efectuar las transferencias a solicitud de los trabajadores Los trabajadores deberán llenar una solicitud de manera remota Recuerda que esa medida es solo si te encuentras en verdaderos apuros económicos La fecha límite para tramitar el retiro es hasta el 31 de diciembre del 2021 Eso fue todo por hoy Si deseas saber más de esta y otras publicaciones Visita nuestra página web o nuestras redes sociales El búho, la mirada del interior